Escuchándolo compadre, me encanta mucho verlo ya restablecido, reencontrándose con su público, con su gente, demostrando que sigue siendo el más fuerte, el Gilguero de América, Jorge Oñate, está de nuevo con su público. Está contento el Gilguero, Javier, no es para menos con esta convocatoria que hace Olímpica Estéreo, al pueblo vallenato, qué bonito tener aquí a todo Valledupar reunido, haciéndole honor a este gran artista que tiene el folklor nuestro, al más grande. Hola, sí, hola, sí. Padre Jugalito, vino desde La Paz con una comitiva grande, el más grande, Tito Bornachera, Aníbal Faro. Tito, ¿dónde está Tito? Oiga, no lo había visto, amigo. Hola, hola, hola. Tito Bornachera. Era que era el recontraeño. Caballo brutal para él. La Jugal López. Señoras y señores, con mucho gusto, vuelve a cantarles el más fuerte, el invencible, Jorge Oñate. ¡Y Cristian Camilo! No me convence tu historieta, dijo, cuando la enamoré, con el plaga y no quiso aceptar. Y le voy, le expliqué también, somos soñadores, con mil mensajes. Cuéntate con las heredas bien, que si importa es mujer, está de ataque. Dírate con tu espíritu y cae, dírate con madurita y cae. Dírate con tu detalle, dírate que cae, dírate que cae. Antes le tiraba un beso y me torce a los ojos, me marcaba el celular y no me contestaba. Hoy cuando le pido el carro, yo me va de todo, hago señales de homo y su vida llamada. Por fortuna, sus amigas, se vive con mi fuerza. Pero igual que esta casulita, que la tienes de papallita, ahora me crece un secreto. Ella es la dueña, de mis pedales y ven. Y la tengo de un pirito y cae, y la tengo madurita y cae. Esta que daba tus detalles, esta que cae, esta que cae. ¡Compadre Javier Fernández! ¡Compadre Javier Fernández! ¡Compadre Javier Fernández! ¡Compadre Javier Fernández! ¡Tito Bornachana! ¡Bornacha! No me convence tu historia, te digo Cuando le enamoré con ventana y nos pichó a sentarte Y le mandé a principales, se puso en gober con mil mensajes Le mandé flore la serena, tío, que se puso de mujer Esta de ataque, y la traigo de un tirito y cae Y la traigo para su cinta y cae Esta que me aguanto de calle, esta que cae, esta que cae Antes le tiraba un beso y me estendió los ojos Y la cabeza me lo daba y me contestaba Yo recuerdo que el carro iba a dejar de todo Y ahora se inicia el rumbo y enseguida llama Una de verduras que se vive con un cuento Y ahora que va a ser mi lista, que la tiene de papayita Para mí es un secreto, que es el dueño de mi ciudad Y la traigo de un tirito y cae Y la traigo madurita y cae Esta que no aguanto de calle, esta que cae, esta que cae Y la traigo de un tirito y cae Y la traigo madurita y cae Esta que no aguanto de calle, esta que cae, esta que cae Y la traigo de un tirito y cae Y la traigo madurita y cae Esta que no aguanto de calle, esta que cae, esta que cae Y la traigo de un tirito y cae Y la traigo madurita y cae Esta que no aguanto de calle, esta que cae, esta que cae Y la traigo de un tirito y 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 cae